Música Entonado este triste cantar Yo soy la muchacha del circo Por una moneda chudor Un poco de homen de belleza Y un poco de la pena emoción Yo soy la muchacha del circo Por mi tu camino Señora en mi malla de circo Contratiendo a todos El aplauso de la ilusión Colgada de la guirra pedacía Su cuerpo rogante Para ser un tontor Una parola blanca que al acero Con ansias locas que siempre pular Mi traje emocional Contempla inquieta su santa madre A la luna que el viejo circo Cumplió de muerte Se sienta cruza Se sienta cruza Y va la muchacha del circo Me encuentra consuelo ni amor Regalando a todos la dicha Y rubra mi herido Por fin una noche en la mano Garza del trape de la guirra pedacía Y pobre muchacha de circo No hubo blando en la mano La mujer la encontró Colgada de frágil trapecio Su cuerpo rogante Parecía Una balón, una balón, blanca de acero, con ansias locas quisiera volar. Mientras la gente, emocionada, con siempre inquieta, su santo mordor. Mientras la gente, emocionada, con la luna, de un viejo circo, un brío de muerte, se siente cruzar.